Y en un hecho confuso resultaron heridos por una misma bala un patrullero y una patrullera del CAI Gaitana en la localidad de Suba. Al parecer todo sucedió en medio de una discusión por celos porque los uniformados habían sido pareja. El estado de salud de los dos es estable. Cerca al CAI Gaitana en Suba fueron encontrados una patrullera y un patrullero heridos con un impacto de bala. Se presenta un hecho lamentable en el CAI Gaitana donde una patrullera desenfunda su arma. En hechos confusos la desenfunda, hay un compañero cercano, procede a tratar de quitarle el arma. Es cuando el arma de fuego se dispara. Las autoridades descartan que este hecho tenga relación con el llamado plan pistola. Y la versión de la policía es que al parecer estas personas habían tenido una discusión. Estamos verificando un tema de una posible discusión con su expareja. Donde tenía problemas de pronto personales con su expareja, una discusión que se presenta. Luego del incidente, los patrulleros fueron trasladados a la clínica Corpas. Están estables. En este momento ya la señorita patrullera está en la unidad de recuperación. El joven patrullero se encuentra en proceso de cirugía. La policía judicial estudia el caso y la institución determinará si les impone alguna sanción.